Quiero presentarte a este municipio de bellos paisajes, de San Rafael, con sus lindas playas, bordeadas de arena, su muestra de encanto, amor y placer. Alabamos y bendecimos en nombre de Dios. Siempre en cada evento hemos tomado por principio y sentamos, ¿verdad? Y le damos la honra y la gloria al Creador de los cielos y de la tierra. Y en este momento vamos a orar porque vamos a encomendar la obra, el camino, la paz y todo lo que hoy tenemos. Gracias, compañeros comerciantes, darle las gracias también al señor alcalde Noel Cerda, ¿verdad? Que a Dios le ha placido poner a este varón en este lugar, en este municipio, para que debe por las necesidades de todos los sanrafaileños. Amén. Así que nos sentimos muy agradecidos, ¿verdad? En estar hoy recibiendo esta gran bendición. Que el señor bendiga a todos los que están aquí compartiendo este momento especial, a la directiva también que fue conformada, ¿verdad? En este mercado. Y esperamos que todos los compañeros comerciantes, como dice el contrato que hoy nos entregaron, que nos llevemos bien en este lugar de trabajo y que sigamos unidos y en paz, ¿verdad? Para que sigamos recibiendo más progreso. Porque yo creo que Dios tiene grandes bendiciones. Y no solamente aquí llegan las bendiciones, vamos a seguir recibiendo más progreso. Porque esta es la voluntad de Dios, que nuestro Nicaragua sea bendecida a como ha sido grandemente bendecida. ¡Gracias! 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 Dándole gracias a Dios porque nos estamos bendiciendo con un proyecto más anuente a cualquier problema que ya se los explicaba anteriormente, que vamos a estar a disposición de todos, de la mano con la alcaldía, dándole gracias al gobierno, también central, porque es uno de los que están pendientes siempre para hacer proyectos buenos para todos nuestros municipios. Todos queremos, ¿verdad? Un trajo nuevo. Pero poco a poco vamos a ir de la mano con la alcaldía haciendo estos proyectos. Que el día de hoy estaremos no solamente dando ya por inaugurado, sino que dando la apertura para que ya comience a funcionar. De que todo lo que hacemos tiene que ser en el nombre de Dios, porque del amado de Él sabemos que vamos caminando en favor de los más necesitados, en favor de los que sí, verdaderamente quieren tener una oportunidad para poder construir un futuro mejor. En su familia, en su comunidad y aquí en nuestro municipio. Héroe de surcos y de sueños, de hoy, labrando, sembrando, sembrando, maíz de voz. Compañeros, hay que sembrar la tierra, hay que sembrar la tierra porque no la brinda. Trabajando juntos, construyendo juntos, un futuro juntos, sumando amor a Iván. Caminando juntos, un presente juntos, un futuro juntos, juntos seguiremos adelante. Vamos juntos, sembrar frente, vamos con este amor gigante.